Cáncer a nivel laboral Cáncer, vamos a ver Cáncer que sí estáis trabajando Mira, yo veo muchos de vosotros que estáis pensando Cómo dejar el trabajo o ausentaros del trabajo por un tiempo ¿Es posible esto? Las cartas dicen que sí, que es posible Pero esta ausencia que yo veo es como que tú quieres intentar otra cosa ¿Bien? O otro trabajo O sea, pedir como una excedencia o algo por el estilo Para intentar probar suerte en otro lugar ¿Bien? Esto se va a producir, sí, pero también te dicen las cartas que cuidado ¿Bien? Cáncer que no estáis trabajando Aquí dicen las cartas que después de una baja que tú vas a cubrir Durante unos dos meses aproximadamente Cáncer, iniciarás un cambio importante en tu vida a nivel laboral Como que tú cambias de lugar o algo por el estilo O empiezas a buscar trabajo en otro lugar ¿Bien? Los cáncer que tenéis un negocio Queréis tomar una decisión Pero vosotros ahora mismo no tenéis La mente clara, lo suficientemente clara Como para tomar una decisión Cáncer Entonces aquí lo que dicen las cartas Cáncer Espera por lo menos cuatro semanas aproximadamente Antes de tomar decisiones inacertadas ¿Vale? Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo cáncer Con tu economía Por cierto, cáncer Los que queráis una consulta Gratuita conmigo Ya sabéis que le tenéis que dar me gusta al vídeo Compartirlo y dejarme vuestro comentario Los martes de cada semana Publico en mis redes sociales A los ganadores de la consulta Cáncer Y tu economía Vamos a ver Mi queridísimo cáncer Sobre tu economía Aquí dicen las cartas Cáncer Tú puedes tener discusiones con alguien A nivel económico Dice Habrá un malentendido Con una persona muy allegada a ti Por temas económicos Cáncer Que tengáis que firmar algo Dicen las cartas Que firmaréis algo Pero que también tenéis que tener cuidado Con lo que firmáis Porque os puede llevar más adelante Alguna salida de dinero O pérdida de dinero ¿Bien? Cáncer ¿Tu situación económica Podría cambiar de cara a futuro? Hay cambios Pero yo los cambios que veo No son unos cambios bruscos De la noche a la mañana Que te vaya a llegar una almorzada de dinero No Yo veo unos cambios poquito a poco ¿Bien? Yo lo que sí te digo Cáncer Esto que vais a firmar vosotros A ver ¿Por qué te puede generar esto Una salida de dinero? Por las condiciones que te pongan En esto Cuidado con las condiciones que hay detrás Es algo que tú firmas Que supuestamente es bueno para ti Pero te dicen las cartas Oye, mira la letra pequeña Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo cáncer Ahora sí Con lo que más nos gusta Y os gusta El tema sentimental Vamos a comenzar Con los cáncer Que estáis solteros Cáncer Que estáis solteros Aquí dicen las cartas Que el vivir Tantas Emociones Vamos a decirlo así El conocer a diferentes personas Que todo Todo fluye muy rápido Pero luego como que Se queda en nada ¿No? Así lo dicen las cartas Son historias O aventuras Vamos a decirlo así Que al final Quedan en nada ¿No? Vamos a ver Por qué dicen esto Las cartas Aventuras que te dejan Como un vacío ¿Vale? Bien Vamos a ver Mi queridísimo cáncer Solteros Hay una persona Que está en otro lugar ¿No? Dicen cáncer Esta persona miente De hecho Si tú estás hablando Con alguna persona Lo que están queriendo Es decir las cartas Aquí Cáncer Que Se van a parar Las comunicaciones Y no vas a entender Muy bien El por qué Se paran las comunicaciones Que luego esta persona Vuelva Bien Dicen que en un principio Se paran las comunicaciones Te veo con alguien De tu pasado Cáncer Los caminos están abiertos Bueno Yo he dicho muy pronto Te veo con alguien De tu pasado Pero luego ya depende De lo que tú quieras hacer Yo lo que sí te digo Que una persona del pasado Va a regresar a tu vida Y tú tendrás que tomar Decisiones importantes Bien Vas a estar un tiempo Entre dos personas O algo así Dicen las cartas Estarás un tiempo Bastante Inestable Como que no vas a saber Muy bien A qué A dónde A dónde elegir ¿No? ¿Cuáles son las elecciones Que tú tienes En ese momento? Pues esta persona del pasado Y una ilusión nueva Que tiene que ver Con el ámbito laboral Bien Vamos a ver Qué más Vamos a ver Qué más Mi queridísimo cáncer Que estáis Solteros Ves aquí Dicen las cartas Casi Casi Que hacen referencia A lo que primero Hemos visto Que tú puedes Conocer a muchas personas Y vivir Las comunicaciones Historias Inicios De manera Muy intensa ¿No? Pero Así como bien Y se van ¿Vale? La única persona Que sale ahí Perenne Es la persona Del pasado Y luego Esta otra ilusión Que tú vas a tener Con la persona Que está muy relacionada Contigo En el ámbito Laboral Vamos a ver Por partes La persona del pasado Primeramente Bien Para que tú Digamos Te aclares Un poquito Cáncer Vamos a ver Con la persona Del pasado Vamos a ver Aquí dicen las cartas Mi queridísimo Cáncer Que Es una persona Que va como a trompicones ¿No? En la relación Como que siempre hay algo Con esta persona Que Que paraliza Que frena Que algo así ¿No? Dicen las cartas Entonces en este caso Dicen Tendrías que Esperar O deberías esperar En esta relación Futuros parones De nuevo Bien O sea Como algo Que ya ha sucedido Bien Una persona Con un Ambiente familiar Bastante tóxico Bien Con una persona En concreto Y esto pues Te afectaría En la relación Que puedes continuar Darte una segunda oportunidad Con esta persona Pues las cartas Dicen que sí Cáncer Pero Que es una persona Que siempre te va a generar dudas ¿No? Por lo que yo veo aquí ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Y esta persona Que está aquí En el ambiente En el ambiente Laboral Pues dicen las cartas Que es una persona Que te costaría mucho Estar con ella Entonces Esto es como decir ¿Para dónde me tiro? ¿No? Pues te diría Que no te tires Para ningún lado Que vivas Lo que tengas que vivir En esta situación Y conforme vayan sucediendo Los acontecimientos Tú solito Vas a decidir Cáncer Pero es cierto Que la persona Que está relacionada Con el ámbito laboral No te la recomiendo Para nada Porque es una persona Que te va a generar Mucha lucha Luego es una persona Que tiene unas ideas De cara a futuro De irse a otro lugar Bastante lejos Entonces aquí Como que Dices Pues qué futuro ¿No? Me puede esperar Con esta persona A qué futuro Espera con esta persona ¿No? Cáncer Entonces aparte Pues hay que Valorarla En ese caso Bien Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo cáncer Seguimos Con los que estáis Solteritos Tendrás muchas dudas En lo emocional Así dicen las cartas Simplemente Deja que pasen las cosas ¿Vale? No No te esfuerces Lo que quieren decir Las cartas No te esfuerces Cáncer En tomar decisiones Apresuradamente En ver las cosas Antes de tiempo Todo va a llegar A su momento Con estas dos personas ¿Eh? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo cáncer Solteros No te me vayas Que te voy a dar Tu mensaje Especial del amor Vamos a seguir Con los cáncer Que estáis casados Los que estáis En convivencia Y cáncer Que estáis De novios Vamos a ver Casados En convivencia Y novios Aquí dicen las cartas Que Cáncer Si tú te dieras Cuenta De que Tú vives Como un poco Aislado O aislada Dice Sería muy importante Darte cuenta De esto Si tú te dieras Cuenta De esto Tú cambiarías Muchas cosas En tu vida En tu relación Bien Vamos a ver Por qué dicen Esto las cartas Hay algo oculto En tu relación Relacionado Con Una persona Joven Y una persona Del pasado Y dicen las cartas Que esto podría salir A la luz Si en el momento Que esto Salga A la luz Cáncer Tú tomarás Tus decisiones Pero yo no te puedo decir Que tú vayas a tomar Tus decisiones Así Como de la noche A la mañana Dice Aquí tiene que pasar algo Tiene que cruzarse Alguien En tu camino Para que Si esto pasa Para que tú tomes decisiones Bien Y aquí las cartas Hablan mucho Del cruce En tu vida De alguien Que tú ya conoces Ahí es cuando Comienza Vamos a decirlo así Ese principio Del fin ¿No? De mentiras En tu vida ¿Vale? Vamos a ver Qué más Vamos a ver Ya llevas tiempo Que te has dado cuenta Que a qué Precio Pagas tú Una estabilidad ¿Vale? Esto ya te has dado cuenta Tú Cáncer Lo que pasa Que Digamos De las personas Somos así Nos autoengañamos ¿Vale? Entonces esto es lo que está Marcando aquí Dice Pero estás a punto De descubrir Que tú vives Estancado Aislado De lo que es Una realidad Como decían Las cartas Si te dieras Cuenta De que vives Aislado Estancado Lo mismo es Estancado Cáncer Cambiarías Muchísimas Cosas De tu vida Vamos a ver Qué más Mi queridísimo Cáncer Porque tú Aquí estás Esperando Algo De la pareja Y no se termina De dar Nunca Quizás Que esta persona A ti Te esté dando Ilusiones Y nunca Termina De darte Lo que tú Estás pidiendo Es su manera De tenerte Ahí También Es su forma Entonces Cáncer Deberías De replantearte Un poco Esta historia No es Tu alma Gemela Cáncer No es Tu alma Gemela De hecho Dicen las cartas Que Estás a punto De repetir Un mismo Patrón Que ya Se dio Se repitió En pasado En tu familia ¿Vale? Cada uno Sabrá Por qué Le dicen Esto Las cartas Cáncer Ya estás O estás a punto De entrar En un momento De tu vida En el que Quieres Respuestas La respuesta De ¿Hacia dónde Me lleva Me lleva Esto Que estoy Viviendo Hacia dónde Esto Que Que significa En mi vida Que tengo yo Que aprender De esto En el momento Que ya Empiezas a hacerte Ese tipo de preguntas Empiezas a escarbar Y como escarbes Encuentras Cáncer Ya sabes Lo que te he dicho Lo que hay oculto Con una persona Joven Hay oculto Una persona Joven Con una persona Del pasado Y esto Ya cada uno Ya saben Por dónde Van las cosas Cáncer Vamos a seguir Seguimos Con tu mensaje Especial Del amor La vida La puedes Mirar Desde Desde Otra Perspectiva Cáncer Dicen En las cartas Que hay más vida Que hay otros mundos Hay más vida Cáncer Cada uno Que lo aplica Su historia Vamos a seguir Cáncer Con tu Salud No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje General Inflamación De piernas Cáncer Está marcando mucho Y me gustaría Que te cuidaras Mucho Todo lo que tenga Que ver Con el aparato Digestivo Cáncer Vamos a seguir Mi queridísimo Cáncer Ahora sí Con tu Mensaje General Cáncer Tu mensaje General Te dice Que Tu mensaje Las cosas Las tienes que ver Con tus propios ojos Y es necesario Que tú veas Con tus propios ojos Muchas cosas Que están En tu entorno ¿Bien? Lo que quieren decir Las cartas Aquí Cáncer Que estás en lucha Con el mundo Porque no sabes La verdad O no sabes verdades Algo así ¿Vale? Cáncer El número 20 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti Como siempre Decirte Cáncer Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo